Y por estos días se encuentra en país el director de árbitros de FIBA Américas, quien evalora a nuevos candidatos de Chile para los árbitros de FIBA, los mejores árbitros de básquetbol por cierto a nivel internacional. Antonio Ruiz estuvo junto a él. Semana clave para el Referato Nacional de Básquetbol. El director de arbitraje de FIBA Américas se encuentra en Chile para evaluar a los candidatos para árbitros FIBA y comisionados. Para ello, Giraldo Fontana está realizando diversas pruebas con 10 jueces nacionales y un comisionado, a los que le realiza test físicos de mecánica de juego y de inglés. Tenemos la realización de una clínica FIBA, donde el objetivo primordial es evaluar los candidatos a árbitros FIBA y un candidato a comisario FIBA. Este es el propósito de la clínica. Durante la clínica tenemos charlas técnicas o analizando los puntos más fuertes de las reglas actuales. Tivemos un cambio en 2014. Y los puntos de énfasis, las jugadas que necesitan mayor atención por parte de los árbitros. Las pruebas serán durante cuatro días y en el que usarán el torneo campeón y del domani para analizar la realidad del juego. Luego de que terminen las pruebas de los 11 candidatos, el director de arbitraje FIBA hará llegar un informe a la Federación de Básquetbol, en el que dará a conocer los nombres de los nuevos jueces FIBA. Tenemos un grupo de 10 árbitros, que son candidatos a árbitro FIBA y un candidato a comisario FIBA. Nosotros vamos a hacer una serie de evaluaciones teóricas, de conocimiento de la lengua inglesa, las cuestiones de prácticas como se están arbitrando y al final ha hecho un informe para la Federación Internacional. Este informe va a hablar si los candidatos a árbitro fueron aprobados o no y al final, entonces, la comunicación por parte de la Federación. La clínica reunió a 10 jóvenes prospectos que fueron escogidos tras un campamento realizado en noviembre del 2014 en una instancia donde participaron decenas de referís. Los árbitros se encuentran en Santiago participando de la capacitación en la que han depositado todo su esfuerzo e ilusión. O sea, para todos los que estamos acá a los 10, la idea es estar dentro de los cuatro posibles candidatos. Nada segura que seamos cuatro. Pero sí, igual llevo dos años arbitrando, pero las ganas son enormes de poder ser una de las candidatas internacionales y ser una de las representantes femeninas en el referato chileno. El apetito que tenemos nosotros, aparte de ser FIBA, el tema de seguir aprendiendo y que en el fondo en el básquet siga creciendo todo lo que es a nivel nacional, no solamente el arbitraje. Al crecer el arbitraje crecen todos los estamentos, así que eso es lo que nosotros buscamos acá. Apetito de manera individual también para corroborar el trabajo que uno hace semana a semana. Así que sí, tenemos muchas intenciones de lograr este gran objetivo que es el árbitro FIBA internacional. Un proceso de recambio en el referato chileno que espera aumentar de cinco a por lo menos nueve árbitros FIBA. Un estamento del básquetbol que poco a poco va avanzando y que bajo el alelo de la Escuela Nacional de Árbitros sigue creando instancias para mejorar. En 2014 hicimos un campamento, 2015 una clínica. Con esto le damos soporte al recambio generacional de árbitros. Por lo menos yo creo que de dos a tres años, el staff de árbitros, porque todo esto apunta a la Liga Nacional, a los campeonatos de primer nivel del país, hay un recambio generacional de árbitros y tengan criterios iguales, consistentes, como lo que todo el mundo quiere en realidad. Ese es el objetivo final de esto. Si logramos tres, cuatro, cinco árbitros FIBA, maravilloso, pero el objetivo final es tener mejores árbitros chilenos preparados para la competencia. Habrá que esperar diez días para saber que otros nombres se suman a la categoría FIBA. Logro que busca elevar la calidad del básquetbol chileno.